Él me insulta, me grita, pero lo hace sin querer. Tengo derecho a que me traten bien y con respeto, y que me quieran. Él me dice que no trabaje, con lo que él gana no se alcanza. Trabajar me hace sentir bien, independizarme me hace crecer. Terminar con la violencia de género es un compromiso de todos y todas. Hablá, escuchá, denunciá. 144. Línea de ayuda contra la violencia de género. 911. Servicio de emergencias. Municipalidad de Salta. Gestión Migueliza.